al hogar y gamers adictas en internet soy bmx1907 y estamos aquí en undertale y como saben estoy aquí es porque me dijeron que comprar la pistola fue lo único que me comentaron compra la pistola compra la pistola con la pistola como la pistola interrogar es tomar sombrero vaquero vamos a comprar no sé si me dejan todo el sombrero vaquero tampoco creo que tengo que ocupar ah bueno la compré ya entonces objeto el cuchillo juguete vamos a cambiarlo si creo que tengo ya la pistola si pistolas y munición si creo que ya ni me acordaba porque lo hice después de que bueno a ver voy a guardar y listo entonces ahora sí vamos a darle lo siento y se supone que tengo que matar a metatón cari loco al final ha llegado ya veo nuestra primera reunión me di cuenta de algo horrible no eres sólo una amenaza para los monstruos y también para la humanidad como vaya eso es un problema verás no puedo ser una estrella si no tengo público y además hay algunas personas a las que quiero a las que quiero proteger verás ansioso como siempre no pienses en tocar ese día hay algo que no has tenido en cuenta como cualquiera como cualquier buen fan sabría primero fui creado como un robot de combate fue tras convertirme en una estrella cuando pude conseguir un cuerpo más fotogénico sin embargo esas funciones originales nunca fueron eliminadas del todo acércate y me veré obligado a mostrarte mi verdadera forma muy bien muy bien entonces listo que comienza el espectáculo otra vez es otra vez que yo estoy loco WTF metatón me abroca el camino a ver ¿ya? 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 me siento estafado mira metatón me caes bien y todo pero morir así es la cosa más indignante que me puedes haber hecho supongo que no quieres unirte a unir a mi club de fans decepcionante de la verdad muy bien ya ya ahí está su pistola ahí está su puta pistola de mierda que en serio más para chicanear que para algo más estúpido joder a unirte a unirte a unirte a unirte no es unirte a mi beraber al baile por la puerta a unirte a unirte me siento estafado vestíbulo del hotel esta ciudad que no tiene nada de sonido ni nada de música creo que antes tenía y bueno estamos acercándonos hasta el nuevo hogar eso significa que vamos enfrentando el jazz ay mira suena diferente la canción nuevo hogar la caja si no cambiar nada volver a cuchillo las dejas las deja en la cocina y en el pasillo vamos a ver es una flor dorada temen dos segundos listo ya temen dos segundos es una flor dorada cuarto bajo renovaciones buenas oa nivel 19 ya subí cuatro niveles 15 14 por fin ha llegado a casa recuerdas cuando solíamos jugar aquí no chico hoy va a ser igual de divertido vamos la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono es un trofeo campeones de concurso de hocicos de 98 todavía tiene ese jersey nada útil es una cama de tamaño rey solo es una silla las entradas siempre son iguales soy yo de meax es una flor dorada recuerdo cuando desperté aquí por primera vez en por primera vez en el jardín estaba tan asustado no podía sentir mis brazos o piernas mi cuerpo entero se había convertido en una flor mamá papá alguien ayúdeme grité pero no vino nadie ¿ahí viene esa frase? al final el rey me encontró llorando en el jardín le expliqué que era lo que había pasado y entonces me abrazó me meax me sostuvo aún con lágrimas en los ojos diciendo calma calma todo saldrá bien estaba tan sentimental pero por alguna razón yo no sentí absolutamente nada acá está la otra toma la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono fogones ya he leído esto hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero no hay chocolate no hay chocolate mmm ok es una copia de la estrella de recetas de arugadas para tarta de caramelo ok me estás diciendo que no hay chocolate chocolate no es que he abierto la cadena no es que el chocolate calma los nervios pero yo no revisé esta habitación mira regalitos hay un medallón de forma de corazón dentro de la caja lo tomas no tengo espacio entonces voy a botar unas unas hamburguesas como son dos regalos me viene bien deseché la gran burguesa listo lo tomas tomar has conseguido el medallón y aquí que hay cuchillo dentro de la caja lo tomas tomar has conseguido el cuchillo real ah perfecto objeto el medallón usar justo en donde pertenece y objeto cuchillo real usar ya era hora uffs nos hemos armado la pregunta pronto me percaté que no sentía nada por nadie mi compasión había desaparecido y créeme no es que no lo haya intentado malgasté semanas con ese estúpido rey esperando sentir algo en vano pero fue vaciado para mi huy de casa con el tiempo llegué a las ruinas allí la encontré a ella me me hagas creí que todo el mundo creí que todo el mundo ella podría volverme a hacerme sentir completo fracaso jaja me di cuenta que esos dos eran inservibles me sentía abatido solo quería amar a alguien solo quería preocuparme por alguien max quizá no creas esto pero decidí que ya no ya no tenía sentido vivir no en un mundo sin amor no en un mundo sin ti ahí así que decidí seguir tus pasos iba a borrarme de la existencia y sabes que no lo cree pero cuando dejaba esta vida detrás comencé a sentir apreciación si no tienes un alma ¿qué pasa cuando uno algo permitió como eso arde dentro de mi? no pensé no quiero morir y entonces desperté como si todo hubiese sido un mal sueño estaba de vuelta en el jardín de vuelta a mi punto de salvado fue interesante decidí experimentar una y otra vez me llevé al borde de la muerte en cualquier momento pude haber dejado al mundo continuar sin mí pero mientras estuviera determinado a vivir podría volver asombroso ¿cierto? max y también me sorprendí guacar sin voz Dios que cansino al principio usé mis poderes para el bien me hice amigo de todo el mundo solucioné todos sus problemas sin falta su compañía fue divertida por un tiempo mientras el tiempo se repetía la gente probó ser predecible ¿qué diría esta persona si yo les dijera esto? ¿qué haría si yo les dijera aquello? una vez que sabes la respuesta ya está eso es todo lo que son ¿qué fue el tío? ¡Dios! ¡Ya! todo comenzó porque me dio curiosidad curiosidad de qué pasaría si los mataba no me gusta esto me dije solo lo hago porque tengo que hacer saber qué es lo que pasa jajaja qué excusa no más que nadie debe saber lo liberador que es actuar así al menos somos mejores que esos enfermos que paran ahí y lo ven pasar ole 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 esa gente genete esta gente patética que quiere verlo pero son muy débiles para hacerlo ellos apuesto a que alguien así está mirando en este momento no esa flowy sabe que estamos grabando madre mía flowy sabe que estamos grabando se está enloqueciendo flowy está metiendo mucho papel como siempre estos días incluso eso se ha vuelto cansador tú lo entiendes max he hecho todo lo que este mundo tiene que ofrecer he leído cada libro he quemado cada libro he ganado cada juego he perdido cada juego he satisfecho he satisfecho a todos he matado a todos series de números líneas de diálogo lo he visto todo pero tú tú eres diferente a ti nunca te pude predecir max cuando te vi en las ruinas no te reconocí creí que podría asustarte luego de robar tu arma fallé cuando traté de cargar mi archivo no funcionó max tu determinación de alguna manera es aún mayor que la mía está enloqueciendo otra vez solo tengo una pregunta para ti max ¿cómo volviste a las ruinas desde aquí? espera ya sé ella debió llevarte cuando se fue y decidió darte un entierro adecuado en lugar de juntar polvo en ese sótano por siempre pero entonces ¿por qué? ¿qué te hizo despertar? ¿me escuchaste cuando te llamaba? ni idea lo siento es que ya me estoy agripando de nuevo creo que es por el frío que se afecta muy temprano ya no importa estoy tan cansado de esto max estoy cansado de estas personas estoy cansado de estos sitios estoy cansado de ser una flor max queda solo una cosa que quiero hacer y terminemos lo que comenzamos viviremos a todos entonces que vea lo que realmente la humanidad a pesar de todo este mundo aún es matar o morir ok entonces bueno había estaba pensando en algunas formas de cómo usar ese poder jiji pero el muerte aquí cambié de opinión max creo que si tú estás aquí vivir en la superficie no parece tan malo que chingando ni siquiera tendremos que irnos para obtenerlas las obtenerlas esta vez el rey tiene seis de ellas guardadas he probado cientos de formas para hacer que me las enseñe pero no lo hace max sé que lo hará para ti o sea qué asco por qué te digo todo esto max ya lo dije antes aún después de todo este tiempo tú eres el único que me entiende no serás inútilmente conmigo inútilmente con pasivo conmigo y sigues las criaturas como nosotros no duraríamos en matarse si cruzan en el camino del otro flow y acabas de cometer una equivocación por eso si que es si que es por por eso ah no la has cagado ah ah qué es qué es esta sensación por qué estoy temblando oye max sin resentimientos por lo que pasó cierto oye qué haces ah apártate cambio de opinión sobre todo esto ya no es buena idea deberías volver atrás max este lugar está bien como está ya para de hacer esta esa cara espeluznante no es gracioso tienes un sentido del humor enfermizo hay una razón que pasó qué pasó el flowy usar la caja si no puede hacer nada no es así que no es ahí no es que no es que no es que no es que no es así el chino solo lo intenta de acuerdo entonces toma una pregunta mejor es pasar un mal rato esta palabra me la hicieron desde el primer episodio porque como es un paso más te juro que no te gustará lo que viene después pues lo siento señora que no hago promesas whatsapp hace un día hermoso fuera los padres cantan las flores brotan días como estos dos niños como tú deberían arder en el infierno siempre me pregunto por qué la gente no usa su ataque más fuerte primero 4 la gente que aumenta a 4 fans what the fuck qué te crees que voy a quedarme quieto al río si es el golpe claro tienes que hacerlo ah ah fuck fuck Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es que igualmente no. Gracias. Deberon. vamos 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 quieto salto quieto salto me cago en la burguesa me como la hamburguesa otra vez la misma a me cago en pero que se traga todo a a a a ¡Gracias! ¡Gracias!